El viento de la cámara Dice, ah, la, la Alvin a Coco Y por el nombre 웃 тех, vamos a ver Militares a 50 años la vida Que el miro se fue rompiendo y contó el cambio Y el miro se fue rompiendo y contó el cambio Saca la nota, me fue en su afiliado Me rato y me dijo el truco Su dragito sin su cariño del sol Y la soltina para verlo ir arriba Vi las dos, vi las dos Que el miro va a tirar de los queridos Pues bien Con el marido se estuvo un rollo Esa vieja que se está subida en la bautica ¿Tú cuentes de qué? Para que la marcha no podés salir Con la mano vira arriba el rinquete Hay solteros esta noche Todos los solteros con las manos arriba El que no levanta las manos es un casado ¿Por qué esto suena? Y dice Los vamos arriba El que no salta si no lo come es el lado ¿Por qué te fuiste si no? Siempre tenía un amorcito Los amigos han ido conmigo ¿Por qué te fuiste si no? Vengan y me abandonaste por ti Y me dejaron aquí Pero ojalá Y me dejaron aquí Recorre mi vida, porque me danos de mi